Nuestra actitud previa a una parada o detención, es fundamental a la hora de ahorrar combustible. ¿Sabía usted que si dejamos al coche avanzar por inercia, con una marcha insertada y sin pisar el acelerador, el consumo es cero? Pues gracias a los motores de inyección, así es. Hemos por tanto de anticiparnos a las paradas. Daremos tiempo a que se cambie el semáforo o arranquen los coches que tenemos delante. Aprovechar la inercia del coche es fundamental, no solo ante una detención. También en los tramos en bajada. Todo el tiempo que estemos rodando así, estaremos logrando un consumo cero. Cosa que no haríamos si dejáramos el coche en punto muerto y el motor al ralentí. También es recomendable apagar el motor en las paradas que podamos prever que superarán un minuto. Otra importante ventaja de la conducción eficaz es la disminución de emisiones contaminantes. Un litro de gasolina produce en su combustión 2,3 kilos de CO2, mientras que un litro de gasoil produce 2,6 kilos. Si logramos reducir el consumo, por ejemplo, en un 15%, lograremos reducir los gases contaminantes en la misma proporción. ¿Sabía que la conducción eficiente reduce las emisiones nocivas en más de un 50% en comparación con una conducción agresiva? Si nos encontramos con zonas de alta densidad circulatoria, la consigna será circular en la marcha más larga posible. Aprovechar la inercia y evitar estar constantemente acelerando para volver a detenerse a continuación. La fluidez aquí es fundamental. Evitaremos un desgaste innecesario y ahorraremos carburante. Otra ventaja añadida de circular en marchas largas es el aumento del confort acústico, ya que disminuimos el ruido de rodadura generado por el motor. ¿Sabía que el motor de un coche a 4.000 revoluciones por minuto hace el mismo ruido que 32 coches a 2.000 revoluciones por minuto? Cuando nos acercamos a una curva o a una rotonda, se debe antes de entrar en ella, adaptar la velocidad del automóvil a la adecuada para tomar el giro. Primero, levantamos el pie del acelerador y dejamos al coche rodar por su propia inercia. Con el freno, podemos hacer pequeñas correcciones para acomodar la velocidad y si es necesario, reducimos una marcha. Una vez en la curva, mantendremos la velocidad requerida para su trazado aguantando estable el pedal del acelerador en la posición necesaria. Esto implica tener una clara visión de la vía y de la circulación, intentando seguir siempre una actitud de anticipación. Es importante vigilar ciertos detalles que pueden pasar desapercibidos y que conllevan un aumento del gasto de carburante. Por ejemplo, circular con las ventanillas bajadas, olvidar desconectar los sistemas eléctricos cuando ya no son necesarios o hacer un uso no racional del aire acondicionado. ¿Sabía que, a partir de 100 kilómetros por hora, el circular con las ventanillas totalmente bajadas incide en un aumento de consumo de carburante de más del 5%? Si se acompaña además de la apertura del techo practicable, se gastará hasta un 15% más de carburante. Un aspecto clave es la anticipación que, junto con una adecuada distancia de seguridad, nos permitirá reconocer las características del tráfico y disfrutar de una mayor capacidad de reacción antiimprevistos. La anticipación se pone en práctica cuando se circula con un amplio campo de visión de la vía y de las circunstancias del tráfico, y cuando se guarda una adecuada distancia de seguridad. Circulando a altas velocidades, el consumo no crece de forma proporcional al aumento de la velocidad. Es decir, un incremento de velocidad de un 20%, por ejemplo, de 100 a 120 kilómetros por hora, supone un crecimiento del consumo del 44%. Se recomienda, pues, circular a velocidades moderadas en carretera. Para afrontar un tramo en subida, lo mejor es circular en la marcha más alta posible, con el pedal de acelerador pisado hasta una posición, que permita mantener la velocidad o aceleración deseada. Se reducirá a una marcha inferior lo más tarde posible. ¿Sabía que la mejor opción para afrontar una subida es en una marcha larga, con el acelerador pisado hasta algo más de la mitad de su recorrido? Cuando lleguemos a una bajada, levantaremos el pie del acelerador y, sin reducir la marcha, dejaremos bajar el coche por su propia inercia. Solo si no se mantiene la velocidad controlada y se acelera en exceso el coche, podemos hacer correcciones puntuales con el freno. Si esto no es suficiente, procederemos a insertar una marcha inferior. Antes de parar el motor, es conveniente dejarlo girando al ralentí unos segundos. Esto es altamente recomendable si hemos circulado en condiciones muy exigentes, tráfico urbano muy denso o alta velocidad en carretera, y especialmente aplicable a los motores turboalimentados. Entre los aspectos ajenos al estilo de conducción que pueden influir negativamente en el consumo, destacamos la presión insuficiente de los neumáticos o un deficiente estado de los mismos. Circular con una presión de 0,3 bares inferior a la recomendada por el fabricante incide en un aumento de consumo de carburante de un 3%. ¿Sabía que, según desciende la presión de los neumáticos, se incrementa el consumo en un porcentaje que varía en función del tipo de neumático y de la velocidad? Ante todo, la conducción eficiente es un estilo de conducción impregnado de tranquilidad, y que evita el estado de estrés, producido por el tráfico al que están sometidos los conductores, sobre todo en ciudad. Todo lo que hemos visto anteriormente, se traduce en un claro aumento de la seguridad vial. Se estima que la enseñanza del programa de conducción eficiente que impulsa la Unión Europea, permite una reducción de accidentes en una proporción del 10 al 25%. Arranque el motor sin pisar el acelerador. Use la primera velocidad solo para el inicio de la marcha. Cambie enseguida a segunda. Suba de marchas entre las 2.000 y 2.500 revoluciones en motores de gasolina y entre las 1.500 y 2.000 revoluciones en motores diésel. Circule lo máximo posible en las marchas más largas y a bajas revoluciones. Utilice una velocidad de circulación lo más uniforme posible y busque fluidez en la circulación. En las deceleraciones, levante el pie del pedal acelerador con la marcha en la que circule engranada. Frene de forma suave con el pedal de freno y reduzca de marcha lo más tarde posible, y sólo si fuera necesario. Detenga el coche utilizando el freno de pie y, siempre que sea posible, sin reducir previamente de marcha. Si se prevé una parada superior a 60 segundos, apague el motor. Conduzca siempre con una adecuada distancia de seguridad y un campo de visión que permita ver dos o tres coches por delante del propio. Pero ante ocasionales emergencias será preferible no seguir todas sus reglas. Nos sentimos satisfechos y en algún momento, la próxima vez que se ponga al volante de su vehículo, note que algo ha cambiado en su actitud como conductor.